Bueno, somos 16 en el equipo y esto pinta muy mal, tíos. Que a estas alturas de la partida, acabando de empezar, estemos 16 en el equipo y estén tan desperdigados por ahí... Mal asunto, porque aquí lo que cuenta es que el equipo esté bastante unido, bastante junto durante toda la partida y lleguemos al mismo punto juntos. Porque aunque mates mucho, lo más seguro es que llegues al final de la partida y te has que esperar al recuento de la contrarreloj de los últimos 60 segundos. Y que gane el equipo que tenga más jugadores. Vamos a ver, mira, estos se ponen a bailar. Anda, vaya... vaya tela. A ver si avanzamos, por favor. Vale, ya viene la tormenta. A ver para qué zona se va reduciendo esto. Muy bien, somos 14. ¡Hostias! Pues los otros son 10, 12, 11. Pero yo creo que esos se han topado con enemigos. Los nuestros... Lo más seguro es que hayan palmado solos. Mira, es que... ¿Por qué van solos? ¿Por qué van solos para allí? Es que qué manera más tonta de morir, tío. Qué manera más tontica de morir. Uy, ¿y esto? ¿Y esto de aquí, tíos? Aquí ha palmado a alguien y se ha dejado todas las cosas. A ver si hay algo interesante. Un sniper o alguna cosa. Bueno, un momento. Escopeta. Se ve por aquí. Ah, mira el fusil, tíos. Esto me vendrá muy bien. Por aquí nada más. Va. Pues nada. Me aburren mucho las partidas en las que al principio es que no aparece nadie, tíos. Por eso me molaba... Me mola más 50 contra 50 porque... Tienes tu zona para recoger, pero sabes que... En cuanto llegues a mitad de campo te vas a encontrar sí o sí a gente. Y por eso te podías tirar directamente y ya luchar contra la gente. Pero es que aquí son equipos de 20 por todas partes, pero es que no te los encuentras. Porque cada uno va un poco a su bola o dirección contraria, tío. Aquí ya empezaremos, supongo, a encontrarnos, ¿eh? Sí. Por aquí abajo nada. Es que nos pueden venir ahora por la espalda también. Vale, mira, se ve por aquí la pava esta. ¿Está subiendo? Sí, está subiendo. Pam, tumbada. Perfecto. Que no la curen, por favor. Cárgatela. Vámonos. Vámonos para allí. Eh, no la ha rematado, tío. Pero si estabas al lado. What the fuck. No la ha rematado el colega. Somos 12, amigos. Somos 12 en el team. Vale, vale, ya ha muerto. Bien, perfecto. Ya ha muerto. Vamos a ver por aquí si hay alguien. Vale, aquí tampoco hay nadie escondido por aquí arriba. Nope. No hace que espere algún distraído de los nuestros por aquí. Y lo mate, tío. O intente matarlo. Vale. Oh, no, 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 no. La cojas. Bien. Ja, ja, ja. Mué, ja, ja. Mué, ja, ja, ja. Qué guay. Tenemos la azulita, chico. Aquí nadie. Venga, vamos. Vamos a hacer doble, por si acaso. O triple. Venga. Pim, pam, pam, pam. Pim, pam, 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 pam. No queremos tonterías. Vale, bien. Vamos bastante bien, eh. Centrados. Aunque es un poco loco el próximo... La próxima zona segura, que es la última ya, la más pequeña, es un poco aleatoria. Te puede aparecer en cualquier esquina de esta zona segura. Así que... Así que... De momento vamos bien, pero veremos luego si llegamos a hacernos el... Ay, mírala, mírala, está aquí, eh. Está aquí, chavales. Vamos, vamos. Vamos, 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 que nos vamos. 32 en total quedamos por aquí. Y se va a liar buena, eh. Cuando lleguemos a la zona, ya empieza la acción, seguro. Me ha parecido ver a alguien por aquí, eh. Vale, bien. Estamos llegando. Hay que tener mucho cuidado porque... Los demás equipos lo más seguro es que ya se hayan puesto a construir alguna cosa. De momento no se otea a nadie por ahí, eh. Así que parece que somos los primeros. ¡Ole, ole! Vale, lo suyo sería construirse aquí arriba. Donde está la... La mierda esa. Uy, uy, los arbolitos no me molan nada. Podrían estar escondidos. Vale. Aquí. ¿Qué pasó, colega? A ver, habría que... Hacer varias zonas. Ahí, como una especie de resguardo por aquí. Vamos a subir un momentín. ¡Joder! ¡Eh! ¿Hola? ¿Por qué no se...? Ahora. Coño, que no se ponía, eh. Vale. ¡Joder! Vale. Por aquí mismo podría ponerme yo a... A empezar a crear un poquito de... De zonas. Vale. Más que nada, no... Más que nada porque se piensen que... Que por aquí puede haber gente, ¿sabes? Por un lado o por el otro y cosas así. Joder, ¿dónde está la gente, tío? ¡Ah, amigo! Cuidado porque me estaba... No sé si... Con sniper o... Subfusil o qué. Mira este. ¡Cling! ¡Cling! Vale, lo tenemos bastante bajado a ese, eh. Y a este ya le estamos quitando toda la defensa. Vale, este ya no tiene defensa. Ahí, bien. Está medio muerto ya este, eh. El de rosita aún le queda. Aún le queda, pero... El otro ya está medio muerto. ¿Y estos qué? Se van acercando ya. Vale, ya nos... Ya nos empiezan a rodear, eh, los enemigos. Y yo aquí estoy bastante jodido. En la altura. Pero bueno, me podría enganchar. Así rápido me podría enganchar al... A la torre. Joder. ¿Sabes qué? También hay que contar la distancia en estos tiros. La bala tarda un... Nada, un poquillo en llegar. 27 balas. No me jodas. Mira este. ¡Epa! ¡Epa! Se está matando entre ellos ahora. Hay varios equipos aquí metidos entre medio, eh. Ahí, bien. Vale, los está comiendo la... La tormenta se los está comiendo a algunos ya, eh. Vale, bien, 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 bien. A este lo tumbamos. 16 balas. Cuidado. Vale, mira estos. A ver si puedo... Ralentizarlos por aquí. Y que les vaya bajando la tormenta. ¡Ah! Sin balas. Bien, tumbado, tumbado. Bien. Coño, sin munición también. ¿Pero esto qué es? A ver. Vamos con granaditas. Joder, me he quedado sin nada, tíos. Venga. Venga ahí. ¡Hala! Anda, nada. No le da a nadie, tíos. Bueno. A ver, vamos a ir con... Con escopeta ya, eh. El que se acerque por aquí. Vamos con escopeta. No me queda otra, tíos. Vale. Mira, 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 mira este. A ver si puedo... A ver si puedo pillar a este. Vale, bien. ¡No! ¡No! Voy a fallar esas dos. Me cago en... ¡Hostias! Este que hace aquí. Me caben. Me caben todo. ¡Para! Ahí va. Eso sin querer, ese tío. ¡Joder! ¿Por qué me dispara esto? Hoy tengo el aim para el culo, eh. Tengo fatal. Ahora es que he fallado, por favor. Mira, lanza cohetes. ¡Uh! Ya tenemos balas de amigos. Aunque ya están aquí. Ya las habría necesitado la distancia más. Pero bueno. Lo recargamos todo esto aquí. Mira este. ¡Pimba! Perfecto. ¡Oh! He hecho un batón cruzo. Eh... Corro peligro por aquí abajo. Pero bueno, me voy a arriesgar a seguir por aquí. ¡Oh! ¡Qué bueno! Thank you. Cuenta atrás, tíos. Empieza la cuenta atrás. 55 segundos. Hay que aguantar. Somos seis. Venga, este fuera. Vamos. Bien, bien. Eh... ¡No! Mierda. Ok, no pasa nada. No pasa nada. It's controlator. It's controlator, Gis. Abrimos. ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? ¡Ah! ¡No! Bueno, se la han cargado el compañero. ¡Uh! Misilazos. Estoy a tres de bit. 17 segundos. No tengo para curarme ni nada, tíos. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Pam! Hay que rematarlo, pero ya. Bien, perfecto. Uno menos. Uno. ¡Victoria! ¡Tíos! ¡Perfecto! Nos han quedado dos. Nos han quedado dos en el otro equipo. Veis, está interesante este modo, está interesante cuando tienes un equipo que por lo menos va junto, aunque no sea así en plan súper asesinatos, que vaya junto por lo menos, ¿vale? Para aguantar. Así que nada, lo dejo por aquí. Que os haya gustado. Dejad vuestro like, compartid, activad la campanita y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!